muy buenas chicos acaba de salir un nuevo avance para aquellos que estaban pidiendo de genji y pues bueno vamos a ver el videito del avance dice la gente está como loca en mi canal llegando que que cine y que la mamada y que esto y el otro vamos a ver si me sacan por ahí una reacción buena pero tampoco me voy a ilusionar chicos ya os digo que no me quiero ilusionar pero la vieja que sale en pantalla el cine o belleza de vieja hasta que van a poner una verdadera mujer en el genji bueno ya estaba clorinda y estaba raide ya estaban pero bueno vamos a ver a ver si yo me terminan trolleando con una mamada de pendejada de vídeo vamos a ver venga tengo mi agüita no como se ve la ciudad está tan guapa la chica china no la chiquita vale la fusión entre kazuha y chao qué guapa está esa la guapita hoy qué buena trama tus mami porque todas las pelirubias me gustan con los sebo y encima es gata venga se me acabó es geo a criss y la vaquerita me acabo de enamorar por segunda vez y ahí viene el arco entero viene que se mamaron con el arco entero no se llama un punto y paréntesis aquí antes de continuar viendo el vídeo chico aunque estábamos en estábamos en digo yo creo que nadie se va a enojar por 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 este cuelazo de vieja va y por el diseño tan tan como llamarlo este tan tan motera vale o sea que demandas de motos de eeuu digo pero se supone que vamos a nadatlan una ciudad que está olvidada que este templo y la mamada ya no sé yo sé que quieren vendernos al cuerpo sexualizado de una mujer muy sexy pero como que se les va la mano de la olla no bueno en fin que por lo menos los otros los otros si están bajo esta sí me gusta está sexy el diseño pero no cuadra con lo que vamos a ver pero bueno en fin veamos qué manos presentan es una vieja del tiempo y tiene una voz sexy donde mujer y y ya veo al viajero siendo el ganador ese de agua va creo me parece pues y el 1 de 2 ahí está chiquitín hasta agua para bueno esta capitano a la verga loco pero con quien estaba loco hoy también regresamos hoy también regresamos no alcanza a ver con quien estaba capitano los ojos como el sol no sé no me gusta el diseño motera o la llama de algo ok estoy dormido o qué pedo 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,7 y no entender 1,2,3,4,7 iu we will force our true fate 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6 la verdad 1,2,3,4,4,6 les digo la verdad definitivamente, los diseños están guapos hasta el Kazuha el Kazuha mezclado con su tigre ahí medio raro que carga, no sé si es un tigre es un lagarto, un león animado ese de aquí que le pusieron vale está medio gamizado haz de cuenta que el tipo es la fusión de Kazuha o sea, ya me agregaron otro las dos viejas, oye si hay vale, me agregaron uno más, háganme cuenta, voy a quitar tantito el chat chicos, háganme cuenta que me agregaron a Kazuha, o sea, me mezclaron a Kazuha junto con con Xiao y me salió esta mamada, vale este tipo, está sexy, está guapo, la verdad está guapo el tipo, hay que las cosas como son sabía que lo de las bandas era muy raro, vale porque decía, bueno, bandas muy gamito pero hasta ahí, ya lo había pensado pero no dije, ahora me ponen que el cabrón invoca muñecos pixelados ok, bueno, ya, vale, se nos fue desde la olla de ahí, la parte la parte prehispánica, ¿no? ok, supongo vale de aquí la tipa esta, esta got su vestido es bastante bonito parece una sacerdotisa vale, por aquí la vida está sentada vale, ahí está, parece una sacerdotisa está en lugar de un templo está bastante bien, parece interesante no me parece un modelo tan sacado del culo vale ok, está sexy guapo, interesante bye, ok vale, sin problema hasta ahí 10 de 10, vale vale, de ahí viene la zorra esta que, bueno ya vemos que Geo otra vez una vieja hermosa para Geo yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué, mijo? ¿por qué? ¿por qué las piedras más sexy? están en Geo coño, un elemento que nadie usa la puta madre nadie lo va a usar toda su puta vida ni lo van a volver a usar o sea, agarraron el modelo de ella de por si ya dijeron no, pues de ahí era mala y una chingada no, pues vamos a hacer una de ella de Geo o sea, se la mamaron pero bueno, en fin ok vale ok, ok hasta ahí estamos correctos vale, hasta ahí no hay problema vale venga aquí nos presentan al chiquilín el de la historia vale el que se supone que nos va a contar algo de la historia que tiene que ver algo con la historia de los viajeros imagino que puede ser que el introductor o alguna chingadera como lo hicieron los gemelos vale vamos a girar en torno a él como hicimos en Atlan en cuanto al gemelo vale en ese sentido pues bueno no pasa nada está bien el chiquitito sigue tiene una calavera una calaquita diseño normal ok vale perfecto vale de ahí aquí pasamos del prehispánico al viejo oeste o sea que pedo que pedo con su vida vamos a ponerla por acá la vi me parece que apareció otra vez la chica vamos a ponerla en pantalla completa que hasta vi que es de crío vale la tipa es de crío donde está esta madre a la pase por aquí aparece vale aquí está por aquí por aquí por aquí aparece a ver a ver si logro captar donde está vale aquí está vale es de crío básicamente la tipa es de crío ya chris tienes una una próxima competidora de ayaka vale confirmado ahora modelo real como se va a ver trae una cola si fuera una pinche ballena o algo así no sé por qué mi joyos se esfuerza en ponerle putas colas a trago no son a putos animales o ponerle una cola de animal literal como hicieron con la de ser lezón con la lebelo no sé cómo se llama la vieja esa o como kirara yo que sé ponerle una pinche cola y ya o no no le pongas esas pendejadas medio raras pero bueno en fin pasamos de la era prehispánica a la era de los vaqueros ok no sé no sé en América del Sur pero por ejemplo aquí en México todavía se maneca lo de los vaqueros vale hay gente que se dedica a la ganadería a la agricultura y la chingada y usan más o menos el tipo de ropa claro está sexualizado eso hay que entenderlo vale ok y de ahí de ahí brincamos vale brincamos hasta aquí brincamos y nos encontramos a esta cosa que puta mierda tienes que ver esto con una personalidad de como se llama de Norteamérica coño no sé la tipa es motorizada es la tipa de fuego supongo que es la que más mamey más daño va a ser el modelo está sexy no lo puedo negar 10 de 10 es más hasta 20 de 10 el diseño dependiendo si me gusta o no a mí la muñeca está muy bien está muy guapa inclusive me atrevo a decir que me gusta más que cuando vi el modelo de de como se llama de furina actualmente ya me parece un buen modelo pero el de la tipa no sé resulta que en su habilidad va a salir una moto y se la va a aventar el motor encima o qué pedo ya me imagino para completar el modelo eso haría yo o sea que haría una pinche moto ahí de dinosaurio le pasaría encima o sea haría una visual donde salga la tipa una pinche moto no sé se me corre una mamada pero bueno en fin aunque bueno los ojos están guapos lo que tú quieras la chingada está bonito bueno por ahí de ahí nos presentan a capitano vale pero junto a capitano nos presentan a alguien más vale que aquí no lo alcanzamos a ver mucho vale porque no los hacen pero sí que lo alcancé a ver al tipo vale ahí sale el halcón de la resurrección vale y junto a él hay otro personaje que tiene más pinta de Xiao este sí tiene pinta de Xiao pero es como un seado oscuro me supongo que será alguien que trabaja junto a los Fatui así como lo hicieron o será algún enemigo nuevo de los de la región supongo de los Fatui vale es lo que se me ocurre a primera vista está guapo el modelo el tipo supongo que dará de qué hablar será un modelo guapo más aparte que nos escondan unos tres cuatro tres cuatro personajes yo creo que ya completamos ocho nueve de Natlan vale tenemos a ver vamos a hacer cuenta la chiquitita enana que va en un pinche motito ahí de tractor la tipa del agua del pescado del lagarto volador el tipo de deendro la tipa de geo la de rosado que no sé me supongo que será eléctrico por el modelo la tipa de las motos digo las motos la tipa de la de vaquera la arconte capitano ya tenemos que cinco seis siete ocho nueve nueve personajes y el lobo si es que el lobo este verde blanco verde verde negro si termina siendo un personaje jugable vale viajando tantito ahí si termina siendo un personaje jugable pues ya tendríamos casi diez tendríamos casi diez personajes son bastante más aparte los que nos intermediarios que nos oculten como por ejemplo y palanque que por ahí va a salir esperemos sea personas jugables ya tendríamos once creo que es la región que más personajes tiene ahora supongo que todos los que nos presentan son jugables o van a ser jugables en algún momento digo porque no creo que nada más salgan así porque sí en fin chicos esa ha sido mi reacción mi opinión creo que es válida repito no estoy diciendo que sea una mala una mala presentación pero sí que me deja pensando de qué carajos nos van a trabar vale en fin que nos estamos viendo en otro capítulo chicos nos vemos venga bye bye